En una semana, Jalisco registró 61 casos de dengue y acumuló 390, cifra con la que se colocó en segundo lugar nacional por número de contagios, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal. Los 390 casos confirmados representan un aumento del 79.7% respecto al mismo periodo de 2019, donde se registraron 217. Los casos de dengue grave aumentaron también y sumaron 25, un 316.6% más respecto al año pasado. Hasta el momento no se han presentado defunciones por la enfermedad. Veracruz reportó 793 casos, seguidos de Jalisco con 390, Tabasco con 380, Guerrero tiene 241 y Nayarit notificó 224, que representa 62% de la incidencia en el país. Los municipios de Jalisco más afectados por cada 100.000 habitantes son San Gabriel, Zapoticlán de Vadillo, Pihuamo y Tonila, pero la mayoría de los casos se han presentado en la zona metropolitana de Guadalajara.